Bueno, ¿qué ocurrió aquí exactamente? Porque usted llegó incluso a denunciar que Ciudadanos carecía por completo de transparencia. No, a ver, yo no he denunciado que Ciudadanos carece de transparencia. Es Transparencia Internacional que ha hecho una evaluación de los partidos políticos españoles y a nosotros nos ha puesto un 9 y a Ciudadanos le ha puesto un 3. O sea, pero no ha sido una denuncia de Unión, Progreso y Democracia, sino Transparencia Internacional y, por cierto, el último informe del Sindic de Cataluña les ha vuelto a decir lo mismo. A ver, nosotros nos sentamos en esas negociaciones, en esas reuniones con absoluta seriedad y con rigor. ¿Cómo hacemos las cosas en Unión, Progreso y Democracia? En serio. Si dos partidos se van a unir para ir a las elecciones juntos, que no es lo mismo que la colaboración posterior en las instituciones, tienen que conocerse, tienen que saber lo que es el otro, ¿no? Imagínese dos bancos que se van a fusionar. Hombre, me tienes que enseñar las cuentas. Sobre todo, yo sé que tú no las has enseñado nunca, porque Transparencia Internacional me ha dicho que no las has enseñado. Y te pones a hablar y les dices, oye, enséñame, vamos a ver, yo te enseño todo lo que quieras, pero tú cuéntame. ¿Y Ciudadanos no les enseñaban las cuentas? No. Hubo tres reuniones y hay muchos correos que lo demuestran. No las cuentas, ¿eh? Estamos a... Sí, entiendo. En fin, todas las cosas que caracterizan una organización política. En fin, juntarte con un partido político para pedir el voto a los ciudadanos juntos es una cosa muy seria. ¿Y qué excusa le daban desde el partido Rivera? No, no, no. Le llamaban problemas administrativos. Decían que eso eran cuestiones administrativas. La transparencia no es una... No es postureo. La transparencia es una cosa muy seria. Sin transparencia no hay democracia. Lo que nos ha pasado en España ha sido por falta de transparencia. La degeneración de la democracia ha sido por falta de transparencia. La corrupción es por falta de transparencia. A nosotros, yo entiendo, ¿eh? Entiendo que haya gente que se sienta frustrada, que se sintiera frustrada en aquel momento. Pero imagínense que al día siguiente de las elecciones, por no haber hecho las cosas bien, salen dos corruptos. Yo es que no me lo podría perdonar. Eso hubiera sido mucho más frustrante. Entonces, no pudimos pasar en cuatro reuniones de esa primera etapa de, oye, vamos a vernos, vamos a conocernos. Decidme esos acuerdos que tenéis con partidos locales, esos acuerdos que tenéis. El candidato de Ciudadanos, por ejemplo, en Andalucía es un señor que lleva ocho años de primer teniente de alcalde en Sanlúcar de Barrameda, un ayuntamiento gobernado por el PSOE. La candidata del Partido de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana lleva ocho años de primer teniente de alcalde de un ayuntamiento gobernado por el PP. Oye, ¿qué acuerdos tenéis? Decidnos. Estas cosas son muy serias, porque estamos hablando de representar bien a los ciudadanos. No quisieron pasar de ahí. Si hubiéramos pasado de ahí y nos hubiéramos conocido, pues entonces hubiera sido el momento de empezar a hablar de las cosas que nos unen o que nos diferencian. Hombre, después, cuando ustedes los periodistas han empezado a preguntarles a los dirigentes de Ciudadanos de otras cosas, y se les ha acabado eso de decir somos igual que UPyD, han empezado a contar cosas en las que encontramos diferencias. Por ejemplo, dice Albert Rivera que cree que los sin papeles no tienen que tener cobertura sanitaria universal. Bueno, nosotros creemos que sí, que no hay que dejar tirado a nadie, ni a los que no tienen dinero, ni a los que no tienen papeles. O dice el catedrático este que han contratado para que les haga un programa económico que España es una comunidad plurinacional, y por tanto que Cataluña... Multinacional. Multinacional, multinacional, y por tanto que Cataluña tiene que tener privilegios. Hombre, no, nosotros creemos que España es una nación, que todos los españoles tienen que tener los mismos derechos. O sea, si hubiéramos pasado de la primera parte, igual se habían puesto de acuerdo con nosotros y no les había importado tener otra opinión, pero lo cierto es que no pudimos pasar de la primera parte.